...nada para toda Venezuela. Se abrieron las puertas del aparato de partidas. A recorrer 1200 metros, My Shiny May se va a la delantera. Ataca la modelo por la parte central en la baranda, Lucerito, en el cuarto corre de Queen Sene Mar, en el quinto por fuera muy cerca anda el ejemplar Blue Angel y están dejando ahora el ejemplar Star Creaming en el último lugar. Así han recorrido los primeros 400 metros en 23 segundos y tres quintos. Está dominando la situación My Shiny May con Franklin González Jr. Lucerito corre en el segundo lugar. Hacia el tercero se viene movilizando por el centro de la cancha el ejemplar Blue Angel cuando pasan el poste de los 500 metros finales y comienzan el giro de la última curva. My Shiny May domina. Entran en la recta final. Domina My Shiny May, dejó 47.4 en los 800 metros. Restan 250 para el final. Y My Shiny May está dominando con cinco cuerpos. Lucerito corre en el segundo. Domina la pupila de Víctor, de Julio Rodríguez, la de los Samaner Racing y de la Zatlán Galopó. My Shiny May número cinco. Segunda Lucerito. El tercero para Blue Angel. El cuarto para la modelo. Quinta llegó a Star Creaming. Última de Queen Sene Mar. Otra exacta de Fred Deciderio Carvajal. Primera y segunda.